Muy buenas noches, gracias por su sintonía. La reciente resolución 038-2023 de la Junta Central Electoral, que regula la participación de funcionarios públicos en el periodo de pre-campaña y en la campaña electoral, es un paso importante hacia la transparencia y la equidad en el proceso electoral. Sin embargo, ya se observan titulares de instituciones o personas relacionadas a ellos incurriendo en gastos extraordinarios en publicidad y en el territorio, que aparentemente superan los topes establecidos por el régimen electoral. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la integridad del proceso y la igualdad de condiciones para todos los candidatos. Ya ha dicho Thomas Jefferson que un gobierno libre es fundado en celos y no en confianza. La vigilancia y el escrutinio de la conducta de los funcionarios públicos durante el proceso electoral son esenciales para garantizar la integridad y la equidad del proceso. No importa si se trata de un asistente, de un socio o un hijo, todos los involucrados en el proceso deben ser responsables de sus acciones y respetar las reglas establecidas. El PRM y sus funcionarios, al igual que cualquier otro partido o candidato, deben ser conscientes de la importancia de respetar las reglas y de actuar con transparencia. El avasallamiento sin comedimiento a sus adversarios no solo socava la confianza en el proceso, sino que también daña la credibilidad de los candidatos y del partido. La equidad en el proceso electoral es fundamental para la democracia y la confianza de los ciudadanos en el sistema político. En fin, la resolución 038-2023 de la Junta Central Electoral es un paso importante hacia la transparencia. Sin embargo, desde ya habrá muchos que deben explicar la procedencia de sus fondos y que deben ser fiscalizados por la propia Junta Central Electoral para verificar si han superado el tope de los montos establecidos por la ley. Desde portadas falsas en periódicos de circulación nacional hasta la indelicadeza de condicionar a servidores públicos ya hemos visto. Si de transparencia se trata, comienzan a faltarle respeto al concepto. Buenas noches. Usted tiene la palabra.